Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Scorpio. Escuchadla, si tenéis a Scorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o algún ritual especial para este 2023, podéis escribirme a mi whatsapp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Scorpio con cuatro barajas, tengo este oráculo que voy a emplear al final para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos tres meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot, esta baraja tan hermosa que se basa en los sueños para saber qué piensa esa persona de ti, qué va a ocurrir, no solamente en el amor, si estás esperando algo material, las cartas también nos lo dirán. Mi baraja de mensajes con 110 cartas para saber qué piensa exactamente, qué palabras no te dijo la última vez que te vio Scorpio, qué quisiera decirte ahora, cada vez que recuerda tu nombre y qué le encantaría haberte dicho alguna vez. Va a ser una declaración muy exacta porque son frases, como veis, muy reveladoras. Y comenzaré con una sorpresa para todos vosotros porque he estado un tiempo ausente y ahora estoy muy bien. Voy a estar todas las navidades grabando también los signos para este 2023 y como veis nuestra baraja se ha ampliado a 127 cartas y con todos los números maestros, no solamente el 1-1, el 2-2, el 3-3, el 4-4. Hay sueños, portales, meditaciones, porque yo no solamente quiero hablar de cómo se siente esa persona respecto a vosotros, sino de cómo conseguir la unión. Y es posible porque el tarot siempre nos dice que podemos llegar a nuestro ciclo final e infinito, como es el mundo. Scorpio, voy a sacar tus iniciales en el amor esta semana. Scorpio. Scorpio en el amor. Scorpio en el amor. Scorpio y tengo estas para vosotros y aquí la M de amor, la F, W, la V, la H, la B, la P y la I. La P ahora mismo a través de mi intuición en el sentido perdón. Perdón, amor. Esto es lo que yo he podido percibir. Quiero que me digáis en comentarios si estas iniciales corresponden a vuestro nombre, apellidos o a los de vuestra persona especial. Y ahora sacaré el número que os va a acompañar esta semana. Puede ser especial, una fecha de aniversario, un cumpleaños, números que estéis viendo repetidos. Scorpio. Scorpio en el amor. Y este número va a ser para vosotros este, amigos míos. Tengo aquí el 9. El 9 es un 3 elevado al cubo. La Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Hay unos ciclos que se van a cerrar para vosotros y comenzar otros. Y el 9 corresponde al ermitaño en el tarot. Y a la sefirá de Yesod. Me está hablando de vuestro subconsciente, el Arcángel San Rafael que os está dando visiones. Confiad en vuestros guías espirituales porque algo muy grandioso como el 9 de copas se acerca para vosotros. Con mucho amor y celebración. Gracias a todos por seguir y estar en nuestro canal, por vuestros comentarios. Tanto amor que no solamente me dais a mí sino a todos los que entran porque quieren conseguir estar en unión y ser felices. Y sé que es posible, amigos míos, aunque haya etapas más difíciles y duras y tengamos que hacer sacrificios. Gracias por todo lo que habéis hecho durante este tiempo. Y ahora sí voy a comenzar la tirada invocando a mis guías espirituales. A Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Scorpio. Para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Scorpio, con este número 9 tan hermoso, veamos qué nos tiene que decir. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses? Scorpio, ¿qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses? Vuestra primera carta, sorpresa para mí, y es Soledad, amigos míos. Esto no ocurre por casualidad. Habéis visto, hay muchísimas cartas, 127, este número 9 que abría vuestra tirada. Y la primera carta que ha saltado no es cualquiera, sino es la carta de Soledad, el ermitaño Virgo. Y yo he sentido mucho más, porque me habla de una persona que está aislada, que en este momento no está teniendo comunicación con vosotros. Y sin embargo, está buscando su propia iluminación. Dentro de sí mismo, en su corazón y sobre todo en su alma. Y que en este viaje no está tan solo como él o ella creen, porque tú le estás acompañando. El viaje del ermitaño con el Arcángel San Rafael os está revelando verdades muy absolutas sobre vosotros mismos. No todo lo que yo os diga, sino lo que vosotros podáis sentir y percibir. A través de vuestra intuición, vuestra mente, las meditaciones. Tu persona se encuentra en un viaje que necesita recorrer por sí mismo para poder volver. En este momento se encuentra así, amigos míos, comunicándose con vosotros a través de guías espirituales y sueños. Voy a poner en esta carta del ermitaño a Virgo. Tengo aquí a Virgo porque percibo que puede haber momentos en los que tengáis mucha ansiedad porque esta persona no habla. Y está haciendo una etapa muy necesaria para su vida, de crecimiento personal. Tengo aquí, amigos míos, dos mujeres muy hermosas con grandes transformaciones. Dos arcanos mayores. Y si os fijáis, esta mujer está vestida de rojo porque todavía tiene fuerza para llegar desde su ermitaño, el número 9, hasta la carta de la muerte. Número 13, hablándome de Scorpio y de Plutón. Si tenéis esta energía femenina en vosotras, puede ser también que me estéis escuchando hombres, vais a realizar este viaje donde os vais a convertir para esta persona en una hermosa reina, más floreciente, con iluminación porque le estáis guiando. Aquí hay muchísimas mariposas, esta musa creciente está entre ellas porque vais a empezar a volar y hacer otro recorrido en vuestra vida. Si hay algo que debáis dejar en este momento, lo haréis con la carta de la muerte. Y sé, porque he visto muchas veces este número 13 en mi vida, que vienen estos cambios. Puede ser un nuevo trabajo, esta nueva relación, una nueva etapa con tu persona, con estas dos formidables cartas que para mí significan siempre ascensión y crecimiento espiritual. Muy hermosas, mucha energía femenina en estas dos cartas. Y voy a poner Scorpio, que sois vosotros. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? Tengo aquí la carta Amigos. Estoy mirando que tengo 3 arcanos mayores, 127 cartas para vosotros. Virgo, Scorpio y aquí tengo Urano, Acuario, abriendo estos nuevos ciclos que yo os estaba diciendo. Si os habéis sentido con mucha presión o con incertidumbre, con ansiedad porque esta persona no estaba hablando, ¿qué le está ocurriendo? Va a llegar hasta ti y lo va a hacer cuando recorra esta etapa de la muerte que todos tenemos que atravesar alguna vez. Y no significa que vaya a ocurrir algo tan grande como en la torre, sino que debéis de tomar una serie de decisiones que sean muy claves en vuestra vida para empezar este nuevo viaje con el loco. El loco es el número cero. Comienza el tarot con él, una persona que viene por ti, que es arriesgada, valiente, con una energía de un niño, un adolescente, una persona muy trepidante e idealista. Deseo comenzar contigo. He dejado atrás etapas pasadas. Te reconozco a ti como mi divina femenina, llena de flores y mariposas. Estás en este trono y quiero compartirlo contigo porque tú y yo somos iguales. Gracias a ti he podido hacer estos viajes porque nunca me has dejado solo. El loco va a llegar con noticias tu persona, se va a arriesgar, puede haber viajes aquí. Y Urano es un planeta que también nos va a remover a desafiar a Saturno, que es lo que siempre hace. Hay momentos en que tenemos que desafiar a nuestro padre para poder ser nosotros mismos. Tenemos Saturno, tengo aquí Urano y voy a poner Acuario. Con comunicación, amigos míos, porque Virgo en esa primera carta lo rige el planeta Mercurio. Alguien que se acerca con unas noticias muy grandes, diferentes, con una energía arrolladora. Puede ser una persona que, aunque sea mayor, tenga un espíritu muy joven, Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses para Scorpio? ¿Qué le depara? Y tengo aquí Chakra Raíz. Si os fijáis, amigos, hay mucho rojo en estas cuatro cartas de pasión y divina femenina. Porque esta persona está pensando en ti sensualmente. Este Chakra Raíz, empezaréis a hacer meditaciones, hay una serpiente que se enrosca en nuestra columna vertebral para hacer vibrar y abrir los demás chakras. También lleva una especie de colgante en su tercer ojo. Como os he dicho, y yo ya sabía por el número nueve, estáis recibiendo comunicación a través de vuestros sueños, guías espirituales. Algunos de vosotros estáis haciendo meditaciones para abrir este Chakra y los demás, para que podáis sentiros completos porque ya lo sois. Y no quiero que estéis en este mundo siempre sufriendo o con lágrimas porque hay una especie, no solamente por las cartas, de soledad y de desafíos que pensáis que no podéis enfrentaros vosotros solos. Y lo vais a conseguir. Chakra Raíz, una persona que te desea en secreto, muy sensualmente, que está arraigado en nuestros instintos más primarios. Quiero que sintáis la Tierra, sois el agua, está presente desde la primera carta porque veis esta mujer está en una especie de túnel donde hay agua, la está pisando en el ermitaño y en el loco. Sois agua, escorpio, también necesito que seáis como las mariposas en esa carta de la transformación, como esa reina, voléis sobre el cielo y os apeguéis a la Tierra y sintáis lo que sois. Una persona que va a llegar con mucho entusiasmo y pasión. Bueno, tengo aquí estas dos cartas y son para vosotros, amigos míos. Luna llena, oscuridad, amigos míos, y luz, que es lo que representa la luna. Hay procesos mágicos. Alguno ha podido estar pidiendo algo a un guía espiritual, a un ángel, a un arcángel o a alguna divinidad o a Dios mismo. Quiero que en esta próxima luna, que tenemos el 23 de diciembre, que es luna nueva, empecéis a plantar vuestras nuevas semillas. Luna llena, tengo la carta de transformación, la de soledad con mucho crecimiento e iluminación espiritual, nuevas etapas con el loco. Aprovecharéis esta energía de la luna para encender alguna vela, si puede ser la aire libre y que recojáis toda la energía de esta energía femenina que está en la luna, que es muy creativa. Y siento que hay proyectos que habéis estado pensando, algunos los vais a terminar y vais a tener mucho éxito. Mucha carga de grandes mujeres en esta tirada. Tengo la carta de compromiso y encuentro, porque para esta persona eso es muy especial y esto es lo que viene a entregaros. Compromiso, haz de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio, soy tu fuego, te tengo en esa linterna o en esa lámpara encendido junto a mí. Estás atravesando esas aguas y te llevo con las mariposas porque quiero tener comunicación contigo. ¿Qué es lo que hacen ellas? Voy a dar este salto infinito. Voy a arriesgarme a llegar hasta esta playa, pisar la arena muy firmemente para decirte que te quiero y que quiero comprometerme contigo. Celebremos nuestra unión, compartamos nuestro hogar juntos, nuestros anillos y todo lo que hemos ganado en nuestra vida. Porque los bienes que, de tanto que me hablan en el haz de pentáculos, no nos sirven para estar solos, sino para compartir con otros. Esto es lo que viene a ofrecerte esta persona, una materialización de tu relación. Un haz de pentáculos, una carta que es muy inspiradora y muy bonita, porque hay un narco que aquí no podréis ver, si está en la carta original, que nos conduce a nuestra propia verdad, a que tengáis una nueva etapa, que podáis vivir con felicidad. Porque, como os he dicho, no estamos aquí para estar siempre en este mar de lágrimas. Y si alguna vez os sentís desconsolados, que no podéis incluso hacer este viaje, que necesitáis ayuda, vais a pedirla. Y en este jardín, como en esta playa, siempre se encontrará Dios para alumbraros. Haz de pentáculos, tengo a todos los signos de tierra, porque esto es lo que desea tu persona. Hay rojo, puede que os vistáis de rojo, tengáis este color en algunos muebles, decoración en vuestro hogar y mucho fuego en la primera carta, en la carta de compromiso Chacra Raíz. Encuentro mi primera carta, fue la que hice en esta baraja, porque quería expresar cuánto amamos a una persona, aunque la hayamos visto solamente una vez. Puede, Scorpio, que hayas hablado solamente en una aplicación social, en una red de citas, en el WhatsApp, o que la hayas visto cara a cara. Y ese momento fue muy especial para tu persona, y te recuerda como la primera vez. Aquí hay un déjà vu, y habéis sentido, mirándole a los ojos o alguna fotografía, conversaciones, que esta persona era para vosotros. Te quiero, amor mío, aunque no te lo haya dicho todavía, aunque haya estado aislado, haciendo mi propio camino, pero estás en mí. Y como si te tuviese en un tatuaje, puede ser que, como esta chica, tengáis algún tatuaje, una serpiente, o algún animal, o tu persona lo tenga. Te miro, te amo en tus ojos, porque son los míos, son tan transparentes, puedo ver aquí la lucidez, la verdad de lo que soy yo mismo. Una persona que te ama, que desea, que ha tenido un encuentro contigo como estos, que yo estoy describiendo, o que lo tendréis con este as de pentáculos. Me acerco hacia ti, con muchos cambios, y esta vez diferente. Arriesgado, valiente. Ahora voy a sacar mi baraja de mensajes, para saber qué más quiere decirte esta persona, Scorpio, desde su corazón. Me había dejado aquí, estas cartas, como veis. ¿Qué quiere decirle esta persona, desde su corazón, Scorpio? ¿Qué es lo que siente? Aunque no esté hablando demasiado, o en algunos casos no hablará. ¿Qué quiere decirle esta persona, Scorpio, dentro de su corazón, que no te dijo? ¿Qué piensa y qué siente cada vez que se va a dormir, que se acuesta en su cama? ¿Qué quiere decirle? ¿Habéis visto, amigos míos? ¿Cómo ha saltado esta carta, como una voltereta? Te está espiando. Paje de espadas. Una persona que está muy pendiente de ti. Una carta más, para Scorpio. ¿Qué quiere decirle, o qué piensa? Amigos míos, mirad lo que acaba de suceder, con vuestra energía. Muy grande, como estaba sintiendo. Voy a recoger las cartas. Cuando estaba barajándolas, y a veces me sucede, las cartas hacen esto, porque hay mucha energía de vuestra persona, que está canalizada. Digamos, Scorpio. ¿Qué quiere decirle esta persona a Scorpio? ¿Qué siente que no te dijo, Scorpio, la última vez que te vio? Scorpio. ¿Qué quiere decirle esta persona a Scorpio? ¿Qué quiere decirle esta persona a Scorpio? ¿Qué esconde en su corazón? Scorpio, ¿qué esconde esta persona? Y veamos, amigos míos, palpitación. Voy a dar la vuelta, como veis, 110 cartas, son todas muy diferentes. Tengo aquí conexión, confusión, nuevo comienzo, haz de copas, cáncer, piscis y Scorpio. Quiero entregarte todo mi corazón y empezar una relación contigo, sólida, sagrada, como esta copa que está rebosante de amor, con nenúfaras, lotus, mucha agua de nuevo alrededor y flores frescas y brillantes. En vuestra casa, alguno de vosotros tiene jarrones o plantas o vive alrededor del mar o el campo. ¿Qué quiere decirnos más? Y voy a poner aquí signos de agua. Paje de espadas. Espionaje. Soy tan cobarde que te veo en las redes sociales en secreto. Guardo las fotos que subes en mi móvil y no paro de verlas durante todo el día. Una persona que, aunque penséis que está completamente aislada con la carta del ermitaño, rompe este silencio a través de los sueños con esa luna llena, con la carta de confusión. Y lo que hace es guardar todo lo que tú estás subiendo, lo que escribes, lo que posteas. Hay una canción en particular. Necesita no solamente verte, sino desenvainar esta espada que, como os he dicho, representa la verdad, conocimiento de las montañas que aparecen en ese as de pentáculos y que desea hablar contigo. No solamente verte en secreto, sino hablarte. Voy a poner aquí todos los signos de aire, acuario, libra y géminis en este paje. Conexión. Siento una profunda y extraña conexión contigo que no me deja avanzar, rey de espadas, acuario. Por muy frío que me muestre, tú estás en mi mente todo el tiempo. Una persona que sí ha podido sufrir en su vida, que ha tenido que batallar mucho, que ha podido ser, o lo es, padre de familia o un abuelo, que tiene niños a su alrededor, cargos familiares, también de trabajo, que le importa mucho. Y que ha tenido que hacer muchos cambios, hacer profundos viajes en solitario para dejar muchas cosas atrás que no le convenían con este rey de espadas. Y quiere ser muy fuerte, voraz y que está muy cerca del cielo con su espada porque tiene mucha experiencia. Y cuando vaya a hablarte lo hará con mucha seguridad. Es mental el rey de espadas. Está aquí para decirte que estás aquí en su mente. Confusión. La luna. Como tengo aquí, amigos míos, voy a mostraros, tengo la luna llena y aquí esta carta, arcano mayor número 18, que me está diciendo, estás tú también soñando conmigo, por las noches siento que estás en mi habitación. Mucho influjo en esta tirada de mujeres, energía femenina. Acordaos de hacer este pequeño ritual el día 23 de diciembre con luna nueva. Se comunica a través de tus sueños. Palpitación. Voy a poner en esta carta de confusión, Neptuno, Piscis. Porque a veces se siente perdido, no comprende lo que le está sucediendo y puede tener no solamente un buen sueño, sino ansiedad, pesadillas, no poder dormir. Estoy en un camino, en una cruzada especial donde necesito tu aporte y tu ayuda para llegar hasta otro muro que nos muestra la luna. Para llegar de nuevo a las montañas. Las montañas se repiten en vuestra tirada muchas veces porque vais a alcanzar la verdad. Seguid el camino, amigos míos. Palpitación. Yo estoy sintiendo todo el amor que me envías. ¿Habéis hecho alguna meditación o pensado mucho en esta persona? Porque muchas veces mis pensamientos están en ti y no escucho nada de lo que hay alrededor de mi trabajo. Si estoy en la calle trabajando, voy a un supermercado, estoy en un restaurante, de repente siento como una especie de latido en mi pecho y vosotros conjuntamente porque tenéis esta conexión. Y eres tú que estás dentro de mi corazón. Y escucho tus palabras, te siento. No creas que soy indiferente a lo que tú piensas y sientes conmigo y en mí. Voy a sacar el tarot y sabremos algo más. Escorpio. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses para Escorpio? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses? Una persona que se haya muy escondida sobre todos sus sentimientos al barajar las cartas lo puedo sentir, amigos. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses? ¿Qué le depara a Escorpio? Amigos míos, mirad las cartas que han saltado maravillosas. Este rey de copas que es Escorpio, la segunda carta que ha saltado para vosotros, lo era como la carta de transformación. Tengo un tres de pentáculos porque esta persona sí te está mirando. Cinco de bastos, Leo. No puedo dormir con la carta del nueve de espadas que es Géminis. ¿Siento celos? Te miro. A veces estoy en la oscuridad de la noche como esa carta de confusión o la luna llena que nos puede llevar a un precipicio, a un abismo, pero esta vez no es como el loco, sino que lleva a perdernos. Porque en la carta de la luna debemos de seguir un sendero, un pequeño arroyo que nos hará cruzar otros umbrales y tú debes ayudar a tu persona a llegar hasta allí. Amándote a ti mismo o a ti misma, Escorpio, y entregándole tu amor incondicional. Te miro. Tengo una obsesión contigo. Hay una cara en la que hay muchas caritas que están tristes, infelices. Estas nueve espadas pesan sobre tu persona. No puedo dejar de mirarte y estoy celoso si estás con alguien más. Y desearía decirte tanto lo que pasó, sucedió entre nosotros, cómo podríamos solucionarlo con estas cartas. Esta cara se desdobla porque tu persona a veces se pierde. No dice todo lo que quisiera decir. Y aunque no me lo está mostrando el cinco de bastos, yo siento que a través del paje de espadas y estas espadas, las montañas que hay alrededor, tu persona necesita más que nunca hablar, expresar, decir la verdad. Porque no podemos estar callados durante toda la vida sin expresar nuestras emociones y sentimientos. Porque es como si separase el tiempo y perdiésemos todas las oportunidades. Y mucho más cuando es un alma llama gemela. Debo vivir este amor y confesarte lo mucho que te quiero. Y en las noches que tu persona sufre y siente este lamento o este llanto. Y que tú, Scorpio, te puedes sentir identificado. Te has sentido en tu cama. Te has levantado. Has tomado algo para poder dormir de nuevo. Has llorado. Te has sentido muy solo o sola. Quiero que recuerdes que en esta carta están todos los signos del Zodíaco y los planetas por un motivo. Porque cada vez que nos arropamos con nuestra manta, nuestro edredón, no estamos solos. Sino que las estrellas y todas las personas de alrededor en el mundo están con nosotros. Apoyad a vuestra persona y también nos lanzo este mensaje para vosotros. Porque va a haber mucha curación y sanación con estas cartas. Y apoyo, alivio de otras personas que os ayudarán. Cinco de bastos. Si estabais pensando en más personas que os mirasen, lo hacen. Leo en el cinco de bastos. Géminis en el nueve de espadas. ¿Qué es lo que hace además tu persona? Te está mirando con este tres de pentáculos. Que es Capricornio. Hay tres figuras que se complementan muy bien. Y cada una de ellas agarra un pentáculo. Estoy hablando para personas que me estáis escuchando, muy espirituales, muy cerca de Dios. Porque el tres de pentáculos me muestra en la carta original, yo interpreto las dos. Una iglesia, una catedral y hay alguien que está trabajando. Dos personas están hablando. Habéis podido ya estar con esta persona, trabajado en común o que haya estado muy cerca de ti. Compartiendo muchos conocimientos o ideas que son muy particulares. Y que tu persona ha guardado en su subconsciente, con estas nueve copas aquí, muchos secretos en el agua. Ha compartido contigo deseos. Eres mi musa porque tengo con la carta de esa chica de soledad, la transformación, esa carta de encuentro. Y este nueve de copas, rebosante esta mujer aquí. Como que esta persona se ha sentido muy bien en equilibrio como estas tres figuras trabajando juntas. Te estoy mirando, aunque tú no me observes, porque en el tres de pentáculos esa persona que trabaja lo está haciendo de espaldas. Pero eso no significa que esta persona no esté hablando con otras alrededor porque quiera saber de ti. Mirad cómo viene tu persona. Tres de pentáculos, ya puesto, voy a poner capricornio, un rey de copas muy hermoso y un nueve de copas. Porque tu persona puede ser alguien de mediana edad, que sea más mayor o que se crea, que tenga muchas responsabilidades. Como he sentido yo con estas cartas y este rey de espadas, rey de copas es escorpio. Nueve de copas es piscis. Te estoy mirando mucho más de lo que tú te crees. Porque mis ojos rojos están encendidos tanto como mis labios. Tengo muchos secretos que te he contado y que te podría decir a través de mi subconsciente. Y que vosotros habéis tenido en común. Mi ojo izquierdo sostiene una cruz ansada que representa la inmortalidad. Con unas rosas, porque me hablan de pasión. Mucha que hay o ha habido entre vosotros dos. Puede ser, como os he dicho, alguien que ya tenga cargos, que esté muy estable y que le cueste hablar de sus emociones. Entonces, estás conmigo durante el día y la noche. Porque eres mi sol con unas pestañas muy grandes y también mi luna. Durante las noches tengo esta ansiedad. Sueño contigo. Quiero despertarme. Arreglar la situación que hay entre nosotros. Y poder cruzar otras puertas para llegar a este nueve de copas. Rebosante con mucha felicidad. Ahora quiero abrirme de piernas para ti. Soy sensual. Este número nueve, amigos míos, como veis, por eso siempre os digo, quiero que veáis las tiradas más de una vez. Porque hay muchos símbolos en las cartas. Mensajes, colores, que para vosotros pueden ser vitales en la experiencia que estáis atravesando. Veis la luna y el sol. Luna y el sol conectados. Como esa carta de la luna que es energía femenina. Y aquí está la masculina y un número nueve que yo os anunciaba desde un principio, que era la carta del ermitaño y el nueve de copas. Porque estos nueve ciclos que habéis estado esperando para compartir con vuestra persona, llena de felicidad, porque esta cara y este cuerpo son verdes. Me hablan de éxito. Y no solo en el campo más amoroso, sino también financiero. Amigos, si habéis estado buscando algo, una nueva empresa, que os dieran un ascenso, lo tendréis con este nueve de copas que son muy felices. Y así está tu persona, mirándote con estos labios que están semiabiertos para poder hablarte. Una persona que le cuesta expresar sentimientos. Voy a poner aquí pistis, ya lo he puesto, y voy a sacar este oráculo para saber qué más hay escondido en el corazón de esta persona. Es más sentimental que material. Alguien que puede tener un trabajo que puede ser artístico, escorpio, o que esté tan asentado que tenga que ser metódico y no quiere que la gente esté a su alrededor porque se desconcentra. Una persona que necesita sus periodos de soledad como el ermitaño para poder crear o para poder inspirarse. Que le depara escorpio en el amor, en esta semana, y tengo esta carta que he saltado para vosotros, y tengo una torre, amigos míos. En la base de la baraja, comunicación y florecimiento. Os decía que antes no había saltado la torre, y aquí la tengo, es parecida. Porque aquí hay soledad, silencio, aislamiento, como en la carta que teníamos de soledad. Si se destruyó algo entre vosotros, si se rompió la relación, va a volver a reconstruirse, que es lo que hacemos siempre con la carta de la torre. Seguir hacia adelante. Y lo que no estaba bien construido es mejor que un rayo venga, que es un elemento natural, y lo derribe. Para que podamos entender que no podemos construir ni ninguna relación, empresa, negocio, o tener un trabajo si no lo hacemos con la verdad por delante. Y tengo estas cartas, cáncer, leo y virgo, que pueden ser vuestra persona, o que vosotros tengáis estos signos en vuestra carta astral. Verano. Ahora estamos a punto de comenzar el invierno, pero en otros países puede ser verano. Vais a tener muchos fuegos, comunicación. Aquí hay pájaros, mariposas, que aparecían en la carta de transformación, porque va a haber mucho festejo. Hay girasoles, como en la carta del sol y en la carta de la reina de bastos. Los girasoles representan abundancia, mucha riqueza, fertilidad. Puede ser que, como os he dicho ya antes, estéis esperando recibir a algo que sea económico. Esta carta, con todas las que tengo aquí, os lo avecina. Mucha fiesta y celebración, porque vais a tener comunicación con vuestra persona, amigos. Florecimiento. Ganas de compartir, de celebrar, como es el 9 de copas. Y tengo aquí esta carta. A través de los móviles. Pone reciprocidad. Habéis estado esperando o lanzando un mensaje a esta persona a través de una red social, de un WhatsApp o de una aplicación, que pueda ser como de citas, que la hayáis conocido por algún sitio, que sea justo en el móvil y que queráis recibir vosotros un mensaje, claro, de amor. Pues lo va a hacer, porque hay dos móviles, hay una mano de un hombre, energía masculina, y la otra es de una mujer y muchos corazoncitos alrededor. Una persona que sí te añora, que quiere compartir la felicidad de su vida. Recordad bien las cartas y mirad las tiradas más que una vez. Pues bien, hasta aquí llego con vuestra lectura. Scorpio, espero que os guste. Decidme en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es vuestra historia, y os contestaré. Si estáis viendo números, quiero que recordéis bien este número 9 que en canceamos esta tirada y todo lo que representa para vosotros en el amor y en el mundo material. Gracias de nuevo, os envío besos, abrazos, os quiero mucho. Pasad unas felices fiestas. Voy a estar, grabaré muy pronto los horóscopos. Signo por signo, en cuanto al amor y a la prosperidad. Gracias de nuevo, dejadme todos los comentarios que queráis, activad la campanita, suscribíos, poned un like, y me encantaría que me dijeseis todo lo que ha sucedido en vuestra vida o si algo ha cambiado. Gracias de nuevo y nos veremos en la siguiente lectura. Gracias.